Sí, ya escuché todo. Es mejor que ahora te acuestes y descanses. Cuando amanezca tendremos noticias nuevas. Y entonces yo podré hablar con Estefanía sobre ti. Bien, papá. Esperaré hasta mañana para conocer a tu esposa. Buenas noches. Dios quiera que mañana haya buenas noticias. Estoy segura que para Estefanía será un golpe tremendo. Quiero enterarse de que tienes una hija, una hija de otra mujer. Adelante. Con permiso, Roberta. Acaba de llegar el agente Luisondo. ¿Qué pasa, hermana? Pase, por favor. Buenas noches, reverenda. Buenas noches. Debo confesarle que me sorprendió mucho su llamada. Siéntese, por favor. Le pedí que viniera porque... Hay algo que debo confesarle. El hombre que usted estuvo buscando en el colegio hace días... ...efectivamente estaba en este lugar. Yo lo ayudé a esconderse. Reverenda. Pero ¿cómo puede usted encubrir a un delincuente? Esa es complicidad y se paga con la cárcel. Lo sé, lo sé, agente. Y es por eso que le estoy confesando la verdad. Si su deber es encarcelarme por haber callado... ...hágalo. Pero no podría entregarle al hombre que usted buscaba porque... ...porque ese hombre... ...es mi hermana. Ángeles, que no vive. Si debe llevarme a presa, no se te peca. Sé que hice mal. Pero tenía la obligación moral de proteger a mi hermano descarriado. Es verdad que le di al verde. Pero yo no sabía que había delinquido... ...hasta esa misma noche en que usted se presentó. Compreto. Quizás debía entregarle a usted en ese momento. Porque al esconderlo aquí... ...Alecían cometió un delito más. Robó una fuerte cantidad de dinero a don Pascual. ¿Cómo lo siento, Reverenda? Pero ¿dónde tiene oculto a su hermano? Ya no. Ya no está aquí. Esta mañana huyó sin avisarme. En este caso... ...lo lógico es llevarla a declarar. Y el juez al ver su disposición para ayudar. Y con mi testimonio... ...hágalo que usted juzgue conveniente. ¿Usted no se llevará a presa a la reverendita? Por supuesto que no. Hice lo antes. Será pasando sobre mi cadáver. Y ahí sí se va a tardar. Si piensa llevarse detenida a la reverendita... ...por no haber dicho que el gandalla de su hermano estaba aquí... ...pues va a tener que jalar con todo. Sí, porque nosotros también sabíamos... ...que el señor Adrián estaba escondido en el pasadizo secreto del colegio. ¿Ustedes lo sabían? Les ruego que no intervengan en esto... ...ni se involucren en algo que no tuvieron nada que ver. Pero comprenda que no vamos a permitir que se la lleven al bote. Esa sería una injusticia muy clarija. Así es que ya sabe, don agente... ...si de veras quiere llevarse a la reverendita... ...pues tendrá que entambarnos a nosotros también. Y a la hermana cocinera ya a mí. Porque entre las dos... ...nos encargamos de tenerlo bien alimentado... ...durante los días que estuvo escondido. Con tus dios, les ruego... Yo fui el de la idea... ...de esconder a Adrián en el pasadizo. Y yo, con la ayuda de las demás hermanas... ...le lavábamos y planchábamos la ropa. Está bien, está bien. Haré de cuenta que no sé nada. Pero que no se vuelva a repetir. Siempre hay que colaborar con la justicia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por su apoyo. Qué agradece, reverendita. Entonces, ¿para qué estamos los cuatro? Creo que es hora de despertar a las dormilonas. Ni consentida. ¿Es hora de desayunar? Despierta, Chabelita. ¿Qué haremos al patito? Inspeccionaremos la isla en busca de agua... ...y la pondremos dentro de la hielera. También trataremos de hacer una palapa... ...para guarecernos del sol. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Esperemos que nos ha por mucho tiempo, Chabelita. ¿Vendrán a salvarnos como en el espélico de patito? Claro que sí, mi chiquito. Pero mientras eso sucede... ...disfrutaremos este lugar. Ojalá no tarden en encontrarnos... ...con los chavos cinco años. ¿Por qué entonces? Porque como estamos tratamos... ...y como esperamos en chavos. ¡Vamos con los chavos cinco años! Aquí te puse la ropa de Estefanía. Gracias, Esperanza. Ojalá que pronto recibamos esas noticias que esperamos con tantas ansias. Yo le encendí una veladora a la Virgencita de Guadalupe. Te pedí mucho por ellos. Noé, te pido que recapacites. Es mejor que me mandes a Cassandra a Cancún con esa amiga de Lorena. Si quieres ayudarla, encárgate de todos sus gastos. De su educación, mientras estaba en un buen colegio. No me pidas eso, Esperanza. No puedo evadir mi responsabilidad. Mi hija me necesita más que nunca. Con dinero no voy a cubrir sus necesidades de cariño. Por 15 años Cassandra vivió sin mí. No puedo darle la espalda ahora que su mamá falleció. ¿Pero qué no vamos a encontrar agua en la isla, Luciano? En algún lugar tiene que haber, Cecilia. ¿Cuántos animalitos hay en esta isla? ¿Es verdad? ¿Y dónde habitan tantos animalitos? ¿Forcesamente debe existir en donde van a beber agua? Seguramente desde ahora los malditos varios se habrán dado cuenta de que estoy vivo. En cuanto me sienta mejor, saldré de esta cueva. Y entonces, que se preparen a su hijo, sus padres y la otra moncosa que nos acompaña. Porque entonces, empezarán a vivir un diario. ¿Oyeron eso? Es el murmullo del agua. Vamos. ¡Qué hermoso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Viva! ¿Podemos meternos a nadar? Por supuesto que sí, Chabelita. No se alejen mucho. No. No. Es mejor que la alberca de un hotel. Está muy calientita. Me gustaría un chorro ronal que mi tía Pelucas estuviera aquí. Las niñas se ven tan felices disfrutando de todo esto. En medio de su inocencia, Ismael, quizás nunca nos encuentran. Que tal vez quedemos atrapados en nuestra isla para siempre. Eso... Eso no va a suceder. Esta espera es interminable. Por suerte, no nos han llegado noticias negativas. Lo que quiere decir que hay esperanzas. Siempre ha sido una mujer muy optimista, Estefanía. No te derrumbes en estos momentos.